¿Qué es un vector? Un vector es un segmento, es decir, un trozo de recta, un segmento pequeñito, que está orientado. Es decir, tiene una dirección, esto es muy simple, una dirección es la recta que pasa justamente por ese vector. Vamos a verlo. Mira, por ejemplo, este vector de aquí tendría una dirección característica, que sería la recta que pasa justo por este vector. Es decir, esta de aquí y esta de aquí. Esta recta que pasa por encima del vector sería la dirección del vector. Vale, eso es lo más simple. Muy bien, pues hemos dicho que es un segmento orientado, por el cual está formado por un punto de origen y un punto final. Es decir, tiene extremos. Un vector está determinado, como he dicho, por dos puntos. Un punto que se denomina origen, que es de donde parte nuestro vector, y donde termina nuestro vector es el punto que se denomina extremo. Y, como he dicho antes, pues voy a explicar un poco de cuáles son las características de un vector. Ya me he adelantado diciendo la dirección de un vector. La dirección de un vector, la repito, es la recta que pasa justamente por encima de ese vector. Esa es la dirección. Después, el vector también tiene un módulo. Es decir, es una longitud. Por ejemplo, el vector u tiene un módulo que... ¿Cómo se expresa este módulo? Como el valor absoluto de u. ¿Vale? El módulo... El vector u tiene coordenadas que también aprenderemos a saber cuáles son las coordenadas. Pues muy bien. Este vector u tiene módulo. Es decir, tiene una longitud o una medida que podemos identificar. Por ejemplo, puede ser que este vector u valga 5 unidades. Por ejemplo, no hay ningún tipo de problema porque sea un número normal. También tiene coordenadas. Y, como he dicho, también me estoy adelantando a distintas cosas. El módulo de un vector u es el valor absoluto de u. Que ya veremos cómo se hace eso específicamente. Y la última cosa que tenemos que tener en cuenta. El sentido. Como podemos saber, en una recta que hemos pintado, hay infinitos vectores. En este caso, el vector de esta recta de aquí que hemos pintado, un ejemplo de vector en esta recta es este vector. Por ejemplo. Claro, tiene un sentido. Es decir, hacia aquel lado va en esta recta puede ir un vector hacia allá, hacia la derecha, o, en el caso contrario, hacia la izquierda. Solo hay dos posibilidades. O va hacia la derecha o hacia la izquierda, en la recta. Por lo tanto, este vector tiene un sentido, podemos decir, determinado. De las dos posibilidades que hay, claro. Como tenemos dos posibilidades, pues, los vectores existentes con este módulo, es decir, que tenga la misma longitud, puede ser tanto este, como si ahora borro esto y digo que el extremo está aquí. Entonces, sería el mismo vector con sentido contrario. Pero el módulo valdría lo mismo. Vale. Entonces, para seguir explicando un poco los sentidos, tenemos un vector, por ejemplo, vamos a llamar a un vector. Este vector, tenemos un punto A, un punto B, que son necesarios para formar nuestro vector. El extremo estaría aquí, como hemos dicho. Este es el extremo, se indica con una flecha. Entonces, el vector sería de A hasta B, es decir, el vector sería AB. Este es el vector AB, porque va desde A, el origen, hasta B, que es el extremo. Hay dos posibilidades que tengan este vector, que tenga el sentido contrario. Es decir, que en vez de aquí, esté aquí. La flecha, el extremo. Pero este sea el punto A y este sea el punto B. Entonces, este vector ya no es el AB, sino el PA. Para dos puntos, tenemos dos vectores distintos. Uno con un sentido de AB y otro con un sentido de B hacia A. Dos vectores distintos, pero que tienen el mismo módulo. Es decir, la longitud es la misma y la dirección es también exactamente la misma. Lo único que cambia sería el sentido. Cuando estamos en un sistema de coordenadas, podemos ver que hay distintos tipos de vectores. ¿Vale? Puede haber muchísimos tipos de vectores. Vamos a poner que esto es el plano cartesiano y podemos ver que hay un vector aquí. Por ejemplo, este es el vector U. ¿Qué pasa si vemos un vector de esta manera? Un vector V. Vale. Ya os explico. Este vector y este vector son exactamente los mismos. Tienen distintas coordenadas. Eso sí, el módulo es el mismo. Tienen la misma dirección. Tienen el mismo sentido. Pero se encuentran en distintas coordenadas. A estos tipos de vectores se le llaman vectores equipolentes. Por lo que he dicho, tienen la misma dirección. Tienen el mismo sentido. Tienen el mismo módulo. Lo único que cambia es las coordenadas y las que se encuentran. Es decir, este estará en unas coordenadas distintas que a este. Pero son equipolentes. Es decir, son exactamente los mismos. Solo que situados en otra zona del plano. Con el mismo juego que le antes, vamos a ver cómo es un vector en un plano. Tenemos un plano normal, como el plano cartesiano, donde nos dicen que representemos un vector. Hay distintos puntos aquí, en el eje de las X, en el eje de las Y. Para nuestro juego lo que vamos a saber son dos cosas. Cada cuadradito, es decir, de aquí a aquí, tiene una unidad. Es decir, vale 1. Eso es lo primero. Otra cosa. Tenemos solo movimientos específicos. Es decir, hacia arriba y hacia abajo lo vamos a llamar Y. Y hacia la izquierda y hacia la derecha lo vamos a llamar X. Esos son los movimientos específicos que tenemos en nuestro plano. Queremos formar un vector. Por ejemplo, vamos a coger este punto de aquí, que vamos a llamarlo B, y queremos formar el vector AB. ¿Vale? Queremos formar el vector AB basándonos en que cada cuadradito vale 1. Muy bien. Este juego nos va a servir para saber qué es un vector. ¿Y de qué está formado un vector? Que esto vendrá más adelante con la combinación lineal de vectores, que un vector puede estar formado de otros vectores. Pero no me quiero meter en esto. Vamos primero a saber qué es un vector. Muy bien. Un vector, como hemos dicho, tiene un origen y un extremo. Es un segmento que está orientado, sí que está orientado. Muy bien. Y queremos saber cuáles son las coordenadas de este vector. Basándonos en esto. Esto es como un juego del plano, más o menos. Este vector va de A a B. Pues muy bien. Podemos hacerlo de dos formas. O ir por este espacio y para acá, o ir por este espacio y para acá. Nos va a valer exactamente lo mismo. Imaginémonos que vamos de aquí para acá. Pues tenemos, aquí me muevo un cuadradito. Es decir, me muevo una vez. Me muevo una unidad. Aquí me muevo otra unidad. Aquí me muevo otra unidad. Aquí me muevo otra unidad. Hasta llegar justamente a que el punto B forme una línea vertical, una perpendicular con el eje de las X. Esto vamos a llamarlo que es el eje de las X. Pero X son los movimientos que tenemos. Muy bien. Y se tiene que mover otra vez. Aquí justamente estamos debajo del vector, debajo del punto B. Estamos justo debajo. ¿Qué tenemos que hacer ahora para llegar al punto B? Pues ya hemos hecho movimientos de las X. Es decir, hemos hecho un movimiento de la X, otro movimiento de la X. Porque cada uno vale uno, cada cuadradito vale uno. Pues tenemos un movimiento de la X, dos movimientos de las X, tres de las X, cuatro de las X, cinco de las X. Nos hemos movido cinco. Por lo tanto, el vector AB, que por cierto, me voy a parar aquí. Sabemos que un vector, es decir, un vector V, tiene coordenadas de las X y coordenadas de las Y. Es decir, se representa de esta manera un vector V o un punto tiene un paréntesis. Por el cual dentro tiene una coma, justamente en medio, y tenemos a un lado. A la izquierda tenemos coordenadas de las X, es decir, cuántos movimientos de las X se encuentra o se mueve. Como estamos trabajando con vectores, es cuántos movimientos de las X se mueve. Y en el apartado de las Ys, que está a la derecha, pues tenemos cuántas veces de las Ys se mueve. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Por eso tenemos estos dos movimientos y estos dos movimientos. Vale. Se mueve cinco de las X. Cinco de las X. Tenemos que ver cuánto se mueve de las Ys para llegar hasta punto B. El vector es este. Pero no nos podemos mover en esta dirección, solo nos podemos mover hacia la derecha o izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Tenemos que verlo. Pues, de la Y se mueve. De aquí, aquí, una vez. De aquí, aquí, otra vez. De aquí, aquí, otra vez. Y de aquí, aquí, se mueve otra vez. Es decir, de movimientos de las Ys, hemos hecho uno, dos, tres, cuatro. Nos hemos movido cuatro hacia arriba y cinco a la derecha para llegar desde el punto A hasta el punto B. ¿Vale? Pues entonces el vector AB tendrá de coordenadas cinco movimientos a la derecha que hemos hecho y cuatro hacia arriba que hemos hecho. Imaginémonos que queremos ahora hallar desde este vector, desde este punto C hasta este punto D. Vamos a también calcular cuál sería nuestro vector CD. Vale, nuestro vector CD. Esto es lo que nos interesa calcular. Las coordenadas del vector ahora CD. Para ir al vector CD, tenemos estos movimientos Y y X. Sabemos que el Y nos permite ir hacia arriba y hacia abajo, verticalmente. Es decir, me puedo mover hacia abajo. Eso es un movimiento legal. Y en las X, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues me puede servir ir hacia la derecha, en este caso, porque hacia la izquierda no me llegaría a ningún lado. Entonces, puedo ir hacia abajo, por ejemplo. Puedo hacer esto. Uno, dos. Y me muevo una a la derecha. Y ya llegaríamos al punto D. Es decir, aquí me he movido uno hacia abajo, dos hacia abajo. Y me he movido después una unidad a la derecha. Entonces, vamos a ver cómo podemos expresar nuestro vector CD. Para ir desde el punto C hasta el punto D, nos hemos movido una a la derecha. Porque primero van las coordenadas de las X. Ya nos hemos movido una a la derecha. Es decir, ponemos aquí un uno. Uno de las X. Uno de las X hemos utilizado. Y hacia abajo, es decir, en el eje Y, vamos a colocar cuántas veces nos hemos movido. Una y dos. Es decir, dos. Pero claro, hay que distinguir una cosa. Tenemos dos lados. El positivo de las X, el negativo de las X. El positivo de las Y es, el negativo de las Y es. Es decir, si nos movemos dos hacia abajo, nos movemos dos en el eje de las Y es. Pero en el lado negativo. Es decir, uno, dos. Pues nos movemos dos hacia abajo. Pero como es el lado negativo, basándonos en el plano cartesiano, pues tenemos que poner un menos delante. Es decir, menos dos CD. Uno menos dos. AB cinco cuatro. Más o menos, estos serían los ejemplos que nos valen para representar vectores en un plano. Bueno, con este juego. O aprender a representar una recta. Una recta, no ninguna parábola, ningún tipo de cosa. Una recta en nuestro plano cartesiano. Muy fácil y sencillamente. Sabemos que toda recta pasa y corta por el eje de las X o el eje de las Y. Hay excepciones, ¿vale? Hay rectas que son paralelas al eje Y. O hay rectas que son paralelas al eje X. Solo cortan a uno de los dos ejes. Eso significaría que en el otro no tendría solución. Para ello, no nos vamos a preocupar de este tipo de casos. Porque esta recta va a ser sencilla de resolver. Lo primero en que hay que fijarse es, si cortan el eje Y y el eje X, primero, tenemos aquí la coordenada principal. 0, 0, una de las más importantes que podemos aprendernos o que podemos saber que está ahí. Ya que la coordenada 0, 0 nos va a ayudar en muchísimas cosas. En esta coordenada, la X vale 0, ¿vale? En las coordenadas tenemos coordenadas X, coordenadas de las Y. ¿Vale? En un punto, perdón, un punto, no una coordenada. En un punto tiene coordenadas X, coordenadas de las Y. Y se va moviendo por el plano. Va tomando distintos valores de X, distintos valores de Y. El punto en la recta. Para hallar la recta, primero queremos saber. En este tipo de rectas se puede decir que hay una ecuación general de la recta, donde esto os indica la pendiente. Y esto os indica el punto de corte con el eje. Sencillamente, vamos a explicar. Mira, la ecuación general de la recta viene dada por esta fórmula, que muy interesante es sabérsela. Hay otras más ecuaciones de la recta, pero esta es la principal. Para este tipo de casos específicos, tenemos que Y va tomando valores dependiendo de X. Y el coeficiente de X y la N, que N es el punto de corte con el eje de las Y. Es decir, si N, en este caso es 3, que es el término independiente, pues corta el eje de las Y, pues ya tenemos un punto. El punto 0, 3, ¿no? 1, 2, 3. Punto 0, 3 sería un punto. Esto no lo he dicho antes, pero para formar una recta son necesarios mínimo dos puntos. Mínimo. Si quieres coger más, ¿la recta quedará más precisa? Puede ser. Pero con dos puntos se puede hacer una recta, sin ningún tipo de problema. Este se puede hacerlo con este método, ¿vale? Con el primer método de la ecuación general. Después voy a utilizar otro método que también se puede utilizar, pero es menos común utilizarlo. Entonces, hemos hallado el punto de corte con el eje Y, que es el 0, 3. Es decir, N es 3, pues corta en I igual a 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Claro. ¿Cómo hemos hallado que N es 3? Muy sencillo. Cuando la X vale 0, en este punto, en esta línea, ¿no? En esta línea perpendicular al eje X, que es el eje Y, todas las X valen 0. Si metemos en nuestra ecuación que la X valga 0, 0, 2 por 0 más 3, efectivamente nos da que 2 por 0, 0, 0 más 3 es 3. Es decir, la Y vale 3. Por eso, se dice que esta es la coordenada que corta al eje Y. Entonces, para cortar al eje Y, hay que igualar, en nuestra ecuación principal, que la X valga 0. Y hallamos el valor de Y. ¿Cómo podemos enseñar el valor que toma con el eje X? Es decir, cuando corta el eje X. Sabemos que cuando corta el eje X, la Y vale 0. La X tendrá distintos valores, pero la Y vale 0. Es decir, en esta ecuación, podemos decir que 0, que es la Y, es 2 veces X más 3. Ahora tenemos que resolver esta ecuación. Facilísimo. Restamos 3 en ambos lados. Zas, zas. Y nos queda que 2X es igual a menos 3. Es, si dividimos entre 2, ambos miembros, X igual a menos 3 medios. Hemos hallado el punto de corte con el eje X, el otro punto de nuestra recta. De esta manera, tenemos que X es igual a menos 3 medios. Es decir, menos 1,5. Sería por aquí. Vale, entonces, simplemente tenemos el punto menos 3 medios, 0, por el que la Y vale 0, la que le hemos igualado, y hemos hallado el punto de corte con el eje X, que es este de aquí, punto de corte con el eje Y, que es esto de aquí. Por lo tanto, dos puntos, pues los unimos. Y alargamos hasta el infinito, podríamos decir, o hasta donde nos quepa. Y esta sería la ecuación de esta recta. Es decir, esta recta cumple esta ecuación, Y es igual a 2X más 3. Si se toma cualquier valor de X, nos dará un valor de Y, y estará dentro de esta recta. Si metemos un valor de Y, de esta recta nos saldrá un valor de X, que también estará en esta recta. Es decir, esta recta se representa de esta manera. Vale, pues a partir de esto, ya hemos hallado nuestro primer método. Vamos con nuestro segundo método. Para nuestro segundo método, para resolver esto, al principio hemos utilizado la ecuación de la recta, la ecuación general de la recta, para hallar donde corta el eje Y y el eje X. Este truco es más sencillo, pero a veces puede llevar a errores. Tened mucho cuidado. Vamos a utilizar el truco de utilizar la tabla. Es un truco, entre comillas. ¿Qué tabla? Pues vamos a colocar una tabla de valores X e Y y vamos poniendo un valor a X y a Y. Como hemos dicho, podemos decir que cuando la X es cero, Y es bla bla bla. Cuando la Y es cero, X es bla bla bla. En todo caso, no vamos a coger valores cero y cero de la X ni de la Y para ver que todo esto también funciona y nos hace la misma recta. Ahora, fijaos, vamos a coger que cuando la X valga 1, ¿cuánto vale la Y? Simplemente metemos el valor de X igual a 1 aquí en esta ecuación. Entonces nos quedaría que la Y es igual a 2 por 1 más 3, es decir, Y es igual a 2 más 3. Pero que lo mismo 5, es decir, tenemos un punto, el punto 1, 5. Vamos a marcarle X igual a 1, Y igual a 1, 2, 3, 4, 5. Pues mira, ¿qué estaría? Aquí, más o menos, trazando paralelas en ambos ejes, nos sale el punto 1, 5. Metamos otro valor en nuestra tabla, a ver qué nos da. Por ejemplo, X igual a menos 1. Si la X es igual a menos 1, tenemos la siguiente ecuación. Entonces tenemos Y es igual a 2 por menos 1 más 3. Entonces la Y es igual a 2 por menos 1, menos 2 más 3, esto es igual a 1. Es decir, cuando la X valga menos 1, la Y vale 1. Otro punto que nos haría falta. Recuerdo que con dos puntos se puede hacer la recta. Vale, X igual a menos 1, menos 1, Y igual a 1. Es decir, está en este punto, ¿vale? Más o menos. Punto menos 1, 1. Vale, como podéis observar, esto está muy bien. Bien, este truco de la tabla. Pero, cuidado, porque no son necesarios solo dos puntos para, o sea, son necesarios dos puntos para formar nuestra recta. Pero imaginaos que aquí nos hemos colado. Hemos puesto aquí un número, lo hemos sustituido mal y lo hemos hecho mal. Habríamos echado todo a perder. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esté correcto? Muy sencillo. Tomemos un tercer valor para asegurarnos al 100%. Con dos valdría, pero si tenemos uno mal, imaginaos que el punto nos va por aquí, la recta no va a ser la misma esta que esta de aquí. Por lo tanto, si tomamos un tercer valor nos aseguramos de que quede bien. Vale. Tomamos otro valor cuando la x valga, por ejemplo, menos 2. Cuando la x valga menos 2, metemos menos 2 en nuestra ecuación, nos quedaría 2 por menos 2 más 3. Esto nos quedaría y es igual a menos 4 más 3, o lo que es lo mismo, menos 1. Es decir, cuando la x valga menos 2, menos 1, menos 2, la y vale menos 1. Es decir, está por, más o menos por aquí, el punto menos 2, menos 1. Y así comprobamos que la recta, que queríamos hallar desde el principio, esto con tres puntos, que es muy recomendable utilizarlo para no equivocarnos. Porque imaginamos que nos quedará este punto que le hemos calculado mal, es decir, de x igual a menos 1, y aquí lo hemos calculado mal en nuestra ecuación, y nos queda que el punto está por aquí. Podemos ver que esto no es una recta, es esto de aquí, es esto de aquí, y esto de aquí no es ninguna recta. Es decir, nos haría esto, pues nuestra ecuación, ¿no? Esto no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, así comprobamos con tres puntos que eso está perfectamente hecho. Y nos quedaría la recta al final. Estas son dos maneras muy sencillas de representar rectas. Muy bien. Para sumar y restar vectores gráficamente vamos a ver una cosa. Imaginémonos que tenemos este vector, el vector u, y después tenemos este vector, el vector w. Queremos aprender a sumar y a restar este tipo de vectores. Es decir, si sumo un vector a otro me va a tener que dar otro vector distinto. Por ejemplo, tenemos u más w, que nos va a dar un vector distinto. Por ejemplo, v. ¿Cómo vamos a hacer esto gráficamente? Muy sencillo. Como sabemos que cada vector tiene un origen y un extremo, un origen y un extremo, pues esto es jugar con el origen y con el extremo. Y situándolos de manera eficaz. Queremos calcular u más w, para dar el vector v. Borramos esto porque queremos que sabemos sumarlos. Lo primero que hay que hacer para sumarlo gráficamente es... Coloquemos, por ejemplo, el vector u, porque es el que va a sumar a w. Por ejemplo, tenemos el vector u, lo colocamos aquí. Vector u. Muy bien, este es el vector u. Y ahora, para sumarle el vector w, lo único, único que hay que hacer es fijarse. El vector u tiene un origen, tiene un extremo, pues... Para sumar el vector w, hay que coger el origen del vector w, que es este de aquí, y lo colocamos en el extremo del vector u. Y ahora hay que hacer un vector equipolente, más bien dicho, paralelo, pero situado en esta zona de aquí. Es decir, hay que copiar esto aquí, que sea paralelo. Entonces, más o menos nos quedaría... Este es el vector w, ¿vale? Juntamos el origen del vector w con el extremo del vector u. Y aquí obtenemos dos cosas. Tenemos el origen del vector u y el extremo del vector w, que están solos. Pues, la suma del vector u más el vector w es este vector de aquí. Desde el origen del vector u hasta el extremo del vector w. Esto sería la suma de u más w. Es decir, v, como habíamos dicho. Entonces, la suma de u, el vector u, más el vector w es... Partimos del extremo del vector u y llegamos al extremo del vector w. Haciendo este paso. Esta sería la suma. ¿Cómo sería la resta? Muy sencillo. En la resta, lo único que hay que hacer ahora mismo es... Cogemos, por ejemplo... Queremos hacer u menos v. No podemos hacer u menos w y w menos u. Vamos a hacer u menos w. Que esto nos va a dar, otra vez, otro vector distinto. Por ejemplo, vamos a poner el vector d. Por ejemplo, nos da igual. Para restar estos dos vectores, el primero que es el que va a ser... O sea, el que va a ser restado es w. Y el que no es restado, pues es u. Pues colocamos el vector u, ¿vale? Colocamos el vector u. Y ahora, con el origen del vector w, lo colocamos también juntamente al origen del vector u. Es decir, el origen se comparte en los dos vectores. Y hacemos un vector equiponente al vector w. Es decir, más o menos así. Este es el vector w. Juntamos los orígenes de ambos vectores. Y los ponemos en el plano. Y ahora, el que está delante va a recibir el extremo del vector. Es decir, el vector u está delante, pues aquí va a llegar nuestro extremo, ¿vale? Va a llegar aquí la flechita. Va a llegar la flechita de nuestro vector. Y el origen del vector es en el que está restado. Es decir, el w. El que es restado, pues recibe el origen del vector. Es decir, sería el vector u menos w. ¿Qué sería este vector? Al vector u le restamos el vector w y nos da el vector de origen. Partiendo desde el extremo de w hasta el extremo de u. u menos w. Como hemos dicho, esto era d. Esta es la resta de vectores gráficamente. Vamos a hacerlo ahora analíticamente todo. Para sumar las coordenadas de estos dos vectores, lo único que hay que hacer es saber que en cada vector tenemos coordenadas de las x, coordenadas de las x, coordenadas de las y, coordenadas de las y. Pues hay que sumar coordenadas de las x de un vector con las coordenadas de las x de otro vector. Es decir, vamos a hacer primero. Primera coordenada de la x del vector u. Uno. Más. Coordenada de la x del vector w. Es decir, dos. Coma. Ponemos la coma y ahora entramos con las coordenadas de las y. Coordenada de la y del vector u es dos. Y a esto hay que sumarle la coordenada de la y del vector w, es decir, menos tres. Y todo esto entre paréntesis, porque son coordenadas. Operando tenemos dos más una. Tres. Dos más menos tres. Es decir, dos menos tres. Más por menos, menos. Esto nos va a dar tres coma dos menos tres menos uno. Es decir, la suma de u. La suma de los vectores u más w nos va a dar tres uno. Así es como se suma analíticamente. Si nos vamos ahora a la resta de estos vectores, u menos w o w menos u, es lo mismo que podríamos hacer porque siempre se resta el igual. Da igual, nos quedarían diferentes coordenadas, pero el método de restar siempre es el mismo. Sería, colocamos coordenadas de ambos vectores. u, uno, dos, menos el vector w, que es dos menos tres, dos menos tres. Y ahora lo único que hay que hacer para restarlos es, antes los hemos sumado, pues habrá que restarlos simplemente eso. Ponemos todo esto, que es las coordenadas finales de la resta de estos dos vectores. Ponemos coordenadas de las x del vector u menos coordenadas de las x del vector w. w, dos, coma, coordenadas de las x del vector u, que son dos, menos coordenadas de las x del vector w, que es menos tres. ¿Vale? Pues aquí tenemos las coordenadas finales dos menos uno. Uno menos dos, menos uno. Dos menos menos tres, es decir, dos más tres. Y esto nos daría coordenadas del vector menos uno, cinco. Esta sería la resta del vector u menos el vector w, menos uno, cinco. ¿Cómo multiplicar un vector por un número? Vamos a tener este vector u, que tendrá de coordenadas u sub uno, o mejor dicho, u sub x, u sub y. Coordenadas de las x, coordenadas de las x, para que se entienda. ¿Qué es multiplicar un vector por un número? Pues si multiplicamos a un vector por un número, no por otro vector, por un número, obtenemos un vector distinto. Pero con la misma dirección, puede que con sentido contrario o no. Ahora lo veremos. Por ejemplo, tenemos este vector u, u sub x, u sub y de coordenadas, y lo queremos multiplicar por un número k. Es decir, que vamos a multiplicar k por u, donde k puede ser un número real. k pertenece a los reales. Vale, ahí lo tenemos, más o menos escrito así, ahí, a los reales. Pues muy bien. Imaginémonos que le damos al valor de k, uno. Uno por u sub x, u sub y, se nos quedaría el mismo vector. ¿Vale? Porque multiplicar por uno a las coordenadas del vector se va a quedar el mismo. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por dos? Pues que si multiplicamos por dos al vector u, nos quedaría que dos veces el vector u sería dos veces la coordenada u sub x y dos veces la coordenada u sub y. Es decir, lo que habríamos hecho gráficamente es esto, duplicarlo. Sería un vector, como k es positivo, pues sería un vector con la misma dirección, el mismo sentido, pero en la longitud o el módulo sería el doble. Imaginémonos que lo multiplicamos por menos tres. Entonces, menos tres al vector u. Menos tres veces el vector u. Esto sería menos tres veces la coordenada del vector u, u sub x, menos tres veces la coordenada del vector, la coordenada y del vector. Partiendo desde este origen, pues, el triple del vector u, pero en el sentido contrario, porque es negativo. Esto sería cómo multiplicar un vector por un número. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplos. En el primer caso tenemos un tercio del vector u, que lo único que hay que hacer es, como el vector u tiene estas coordenadas, poniendo que es tres menos nueve, pues tenemos que tener que un tercio del vector u es lo mismo que un tercio de esto. Tres menos nueve. Y ahora multiplicamos esto por esto y esto por esto. Esto nos quedaría un vector distinto de coordenadas. Un tercio por tres y un tercio por menos nueve. Esto nos quedaría, finalmente, que un tercio del vector u sería, esto se lo simplifica, se nos queda uno, esto por esto sería menos nueve tercios, que como nueve. Es tres por tres, o menos, en este caso, pues simplificamos un tres con un tres y nos quedarían de coordenadas uno menos tres. Un tercio del vector u sería uno menos tres, que sería otro vector distinto. ¿Cuánto es menos raíz de cinco por el vector u? Lo mismo, tenemos que coger ahora, que esto es menos raíz de cinco veces el vector u que tiene en coordenadas tres menos nueve. Y ahora lo único que hay que hacer es operar. Sería menos raíz de cinco por este, menos raíz de cinco por este. Menos raíz de cinco por tres, pues menos tres raíz de cinco. Menos por menos, más, ¿vale? Pues esto nos va a quedar un más. En v por raíz de cinco, pues nueve raíz de cinco. Entonces, menos raíz de cinco veces el vector u, nos quedaría de coordenadas, finalmente. Menos tres raíz de cinco, coma nueve raíz de cinco. De igual que queden dos raíces. Estas serían las coordenadas del vector, ya que puede ser k un número real. Y estas serían las coordenadas de un tercio del vector u. Así es como se multiplica un vector por un número. Vectores de la geometría analítica. Sencillamente, os explico gráficamente. Si tenemos un vector, en este caso va a ser un vector v doble, que sea una combinación lineal de vectores, es decir, que está compuesto por distintos vectores. Si situamos este vector en el plano, podemos decir que está compuesto por varias veces, ¿vale? Varias veces un vector v, por ejemplo, v, v, v. Es decir, nuestro vector v doble está compuesto por cuatro veces el vector v más dos veces el vector u. Vale. Esto sería una suma de vectores. Cuando tenemos que sumar un vector, este vector y este vector, vector u, vector v, si los tenemos que sumar, ¿qué se hace? Colocar primero, por ejemplo, el vector u y el vector v. Colocamos su origen en el extremo del u y trazamos una paralela a este vector. Dejándolo de esta manera, tenemos vector u, vector v. Y la suma sería desde el origen del vector u hasta el extremo del vector v. Es decir, este vector, más o menos. Este sería el vector u más v. La suma de estos dos vectores. Pues, ¿qué es la combinación lineal de vectores? Pues que podemos crear un vector, en este caso hemos creado el v doble, a partir de sumar, en este caso, cuatro veces el vector v, cuatro veces el vector v, más dos veces el vector u. Es decir, ¿cómo podemos escribir una combinación lineal de vectores? De esta manera, el vector v doble es varias veces o un número real, en este caso es escribir multiplicado por el vector v, y le tenemos que sumar otras veces, es decir, otra variable, el número, lo explico, de una manera más sencilla. Para formar un vector v doble, como hemos dicho, tenemos que tener, teniendo en cuenta que la suma de vectores, gráficamente, es de esta manera, pues para formar un vector v doble, o cualquier vector que queramos formar a partir de otros dos, es decir, a partir de v, a partir de u, podemos decir que un número, por ejemplo, un número real a, un número real a, a, raíz de tres, por ejemplo, multiplicado por nuestro vector v, se le puede sumar otro número real b, multiplicado por nuestro vector u. De esta forma, si a toma distintos valores y b toma distintos valores, podemos ir creando distintos vectores, podemos ir creando, aparte de este, podemos ir creando uno que vaya para acá, uno muy pequeño que vaya para acá, otro gigante que vaya para acá, a partir de estos dos de aquí, si lo vamos multiplicando por números reales, como sean a y b a esos vectores, ¿vale?, pues nos va a dar vectores v doble diferentes, ¿vale?, este vector será mucho más grande, puede darnos uno muy pequeño, otro así, de distintas maneras, teniendo en cuenta de que a, como es un número real, puede ser negativo, decimal, en forma de fracción, forma, puede ser pi, puede ser cualquier número, ¿vale?, puede ser también irracional, no pasa nada. Vamos a ver el tema de las bases de los vectores. Una vez que hemos visto lo que son la combinación en línea de vectores, vamos a ver distintos tipos de vectores. Tenemos, por un lado, los vectores linealmente dependientes. Este tipo de vectores, por ejemplo, tenemos un vector u, un vector linealmente dependiente a otro, es decir, vamos a ver que tenemos dos vectores, por ejemplo, este y este, ¿cuándo son linealmente dependientes? Cuando uno depende del otro, es decir, uno es una combinación lineal del otro. Entonces, por ejemplo, cojamos que el vector v es una combinación lineal de este vector u, es decir, un número a, un número real, por u. Si esto se cumple, es decir, si son proporcionales estos vectores, son linealmente dependientes. ¿Qué se tiene que cumplir para que sean linealmente dependientes? Aparte de esto, que tienen que tener la misma dirección, es decir, la recta que pasa por ellos tiene que ser la misma recta en ambos casos, o una recta paralela, que sea coincidente o paralela, nos vale cualquiera de las dos. Entonces, eso es lo que tienen que cumplir los vectores linealmente dependientes, tener la misma dirección y que esto se pueda cumplir, que uno es una combinación lineal del otro. Por el contrario, vamos a tener los vectores linealmente independientes, cuyas direcciones de estos vectores no son las mismas. Al no ser las mismas, son linealmente independientes. Y estos pueden formar una combinación, ¿vale? Una combinación lineal de vectores. Entonces, podemos escribir que un vector w se puede formar a partir de un número real por el vector u, por ejemplo, más un número real, otro número real, por el vector v. Esto se cumple en los vectores linealmente independientes. Y vamos a ver que estos forman bases, que es de lo que va este vídeo. Vale, una vez que tenemos los... ¿Qué son los vectores linealmente independientes? Vamos a ver que a partir de estos dos, por ejemplo, podemos hacer esto. Tenemos el vector u, tenemos el vector v de esta manera. Por ejemplo, el vector v de esta manera y se nos puede formar un vector w a partir de estos dos. Un poco así, ¿vale? A partir de un número real de veces el vector u más, sumando vectores gráficamente, más un número real de veces el vector v. ¿Vale? Esto es una combinación lineal de vectores que lo expliqué en el vídeo que tenéis ahí arriba. ¿Qué es una combinación lineal de vectores? Ahí lo explico. Pues muy bien, eso es lo que cumplen los vectores linealmente independientes. Por cierto, hay que añadir que ninguno de estos dos vectores, ya que hemos dicho que lo tiene la misma dirección, no se pueden escribir como una combinación lineal de otro. Es decir, lo que cumplían los linealmente dependientes. Si dos vectores son linealmente independientes, pueden formar una base. Eso es más bien lo que podríamos decir de la base. Y, al poder formar una base, podemos expresarlos, como he dicho, en que la combinación lineal de vectores, a por el vector u, b por el vector v. Esto se cumple esto, ¿vale? Eso es simplemente una base, es muy simple. Vale, tenemos ahora, claro, hemos visto lo que es una base un poquitín, así, a lo ligero. Vamos a ver qué tipos de bases hay. Hay dos tipos de bases. Vamos a empezar con las bases ortogonales. Las bases ortogonales son bases muy simples, ya que estos dos vectores forman 90 grados. O sea, simplemente es eso. Es decir, estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Eso se reconoce como una base ortogonal. Vector u, vector v. Muy bien. Y después tenemos las bases ortonormales. Las bases ortonormales cumplen esto, cumplen, que forman también 90 grados, simplemente eso, pero hay que añadirle un matiz más. El módulo del vector u es 1 y el módulo del vector v también tiene que ser 1. Si se cumplen estas dos a la vez, aparte de que formen 90 grados, en vez de ortogonales se les conoce como ortonormales. Estos son los distintos dos bases que tenemos de vectores. Muy bien. Aquí tenemos un ejercicio para que, si no habéis entendido mucho de qué va lo de las bases, esto es muy sencillo. A partir de la base u, v, entre llaves, que son estas aquí, el vector u y el vector v, tenemos que calcular cuánto va el vector a, el vector b, y el vector c, el vector a, el vector, vector b, vector c. Muy bien. Para calcular el vector a, simplemente tenemos que saber qué es. El vector a es dos veces el vector u, más tres veces el vector v. Así habremos calculado el vector a. Para calcular el vector b, simplemente hay que hacer lo mismo. b es igual a... Muy bien. b es 1 de u, es decir, 1 por u, que el vector u se queda igual, más menos v, es decir, u menos v. Muy bien. Y nos faltaría el c, que el vector c, simplemente es menos dos veces u, menos dos veces u, más v, porque está en este lado, más v. Y habríamos calculado así, partiendo de la base u, v, calcular los vectores a, p y c de esta imagen. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de referencia. En un sistema de referencia, es decir, nuestra referencia es, está formada, más bien dicho, a partir de un punto o y dos vectores que forman una base. Es decir, este sistema de referencia ha estado por esta formulita, que es un punto o, que tomamos como un punto de inicio, ¿vale? Y a partir de ese punto salen dos vectores que sean linealmente independientes, por ejemplo, el vector u y otro vector distinto al vector v. No tienen por qué ser perpendiculares y de ahí ya van saliendo todos los distintos vectores que queramos. Pero el punto donde nos tomamos la referencia es el punto o. Voy a hablar sobre el sistema de referencia cartesiano. En el sistema de referencia cartesiano tenemos el plano cartesiano con eje de las x, eje de las y es. Fijaos, aquí tenemos los distintos puntos, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, ¿vale? En el eje de las y es pasa lo mismo. Más o menos así un poco. Pues mira, en el sistema de referencia cartesiano, el punto o es este. Este es el punto o, que corresponde con las coordenadas 0, 0. Es decir, a partir del punto 0, 0, van saliendo todos los vectores. Sistema de referencia cartesiano. De aquí, claro, tenemos que tener una base de dos vectores. En este caso, la base va a ser siempre en el sistema de referencia cartesiano. Esto de aquí y este de aquí, que son dos vectores. Este es el vector u, por ejemplo, y este es el vector v. Se ve un poco pequeño, pero si lo amplío más, tenemos el punto, que es este, el punto central 0, 0, el o, que es 0, 0, con esas coordenadas, y aquí sale un vector que es vertical, ¿vale? Perpendicular al eje x, y este sería el vector u, y este es el vector v. En el sistema de referencia cartesiano, estos vectores tienen coordenadas, ¿vale? Este vector, el vector u, en el sistema de referencia cartesiano, como estoy repitiendo todo el rato, tiene de coordenadas 0 de la x, 1 de la y. Es decir, 0, 1. Y el vector v, que es el que está en el eje de las x, tendrá 1 de la x, 0 de la y. Estos son los vectores que forman la base del sistema de referencia cartesiano a partir del punto o, es decir, del 0, 0. A partir del 0, 0, sale un vector para acá, por ejemplo, vector w, puede salir un vector para acá, yo que sé, vector d, por ejemplo. Es decir, van saliendo distintos vectores, partiendo del sistema de referencia cartesiano, 0, 0, con el punto o. Eso es lo que quiere decir un sistema de referencia. Generalizando, en los sistemas de referencia cualquiera, tenemos, como he dicho, tenemos que tener un punto o, que da igual que sea el 0, 0 o no. Es decir, en nuestro sistema de referencia tenemos que tener un punto o, ¿vale? Da igual cual sea el punto o. Tenemos que tener una base de vectores, es decir, un vector v y un vector u. y tenemos que tener, por ejemplo, un punto cualquiera. Un punto. Y que tendrá de coordenadas a, b. Pues, el vector que se nos va a formar desde este sistema de referencia, desde el punto o, hasta el punto p, va a ser este vector, que estará formado por las bases que tenemos aquí puestas. Es decir, este sería el vector op. Desde el punto o, que es nuestro punto de referencia, hasta el punto p. Vector op. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo formar un vector. Fijaos, para aprender a formar un vector necesitamos dos puntos, ¿vale? Punto a, punto b. Y tenemos que saber las coordenadas de ese vector. Tenemos un punto, por el cual tiene coordenadas x e y. Tenemos otro punto b que tiene coordenadas x e y. Queremos saber cuánto vale, por ejemplo, el vector a, b. Y vamos empezando con la práctica, en vez de menos teoría. Queremos saber cuánto mide el vector a, b. Para saber las coordenadas de un vector, en este caso, del vector a, b, desde el punto a hasta el punto b, también puede ser desde el punto b hasta el punto a, necesitamos que tener en cuenta varias cosas. La b. Esto es muy importante, porque para calcular las coordenadas del vector a, b, tenemos que empezar desde el final, es decir, cogiendo las coordenadas de la b y le restamos de las de la x. Es decir, como vamos de vector a al vector b, para hallar las coordenadas de este vector a, b, tenemos que coger coordenada x de la b, empezamos por la b porque es la del final, coordenada x de la b, bx, y, como la a está al principio, pues le tenemos que restar la de la bx menos a, x, y ahora tenemos que coger la coordenada y de la b, como está al final, la cogemos primero, b y menos a y, la coordenada y de la a. Así es como se formaría un vector, restamos las coordenadas de, en este caso, de el número o de la letra que va la última, y le restamos las coordenadas en el de x o de y de la primera. De esta manera, vamos a hacer ahora un ejercicio para practicar esto y que se vea más claro. Vamos a realizar este ejercicio que es tratar de hallar el vector a, b, ¿vale? Tenemos aquí el punto a y el punto b con coordenadas menos 2, 1 y 3, menos 2. Queremos hallar el vector a, b. Como he dicho antes, esto es tan simple como número, letra final, es decir, punto final que tenemos en nuestro vector b va desde a hasta b. Pues cogemos la del b porque es la última letra que va. Vale, es nuestro destino la b. Cogemos coordenada x de la b, es decir, 3, y le tenemos que restar la coordenada x de la a porque va la primera a, es decir, 3 menos menos 2. Coma. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Cogemos la coordenada y de la b, menos 2, y le restamos la coordenada y de la a. En este caso, nos quedaría esto. a b es igual a 3 menos menos 2, coma, menos 2, 1. Esto va a ser igual a 3 menos por menos, más, 2, menos 2, menos 1, es menos 3. Por lo tanto, aquí obtenemos las coordenadas del vector 3, más 2, 5, menos 3. Entonces, las coordenadas del vector a, b, son 5, menos 3. Cogemos las coordenadas de la b y le restamos las de la a. tanto de la x como de la y. En nuestro vector, como he dicho, hay también coordenadas de la x de las y. Hemos hecho la resta de b menos a, tanto de la x como de la y. Y nos da este resultado. Imaginemos que queremos ahora en vez de calcular a, b, b a. Ahora nuestro objetivo es calcular el vector b a. Vale, ahora va desde b hasta a. ¿Qué habría que hacer para calcular b a? Coger las coordenadas de a, porque es la que está la última, las coordenadas de a, menos 2. Y le tenemos que restar las de b. Menos 2, menos 3, coma, y ahora, 1, menos, menos 2. Esto nos va a dar menos 5, coma, 1, más 2, porque es menos por menos más, 1, más 2. Es decir, las coordenadas van a ser menos 5, 3. Es decir, las coordenadas del vector b a van a ser distintas que las coordenadas del vector a b que hemos calculado antes. Por lo tanto, hay que coger coordenadas de a y le restamos las de b. Simplemente eso. Tampoco es muy complicado. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué es el módulo de un vector. Muy sencillo, chicos. Como bien sabemos, el módulo de un vector es la longitud que tiene ese vector. Por ejemplo, tenemos el vector este de aquí, el vector u, y su módulo tiene... A ver, el vector u tiene coordenadas, tendrá coordenadas las que sea, pero su módulo es la distancia que tiene, o la longitud, mejor dicho, no la distancia, la longitud que tiene este vector o este segmento. La longitud que tiene un vector, ese es el módulo. Y ahora me diréis, ¿cómo se calcula el módulo de un vector? Muy sencillo, el módulo de un vector es la raíz cuadrada de, en este caso, el vector v. Vamos a pensar que el vector v tiene coordenadas v1, v2, por ejemplo. Tiene coordenadas v1, v2. El módulo del vector v es la primera coordenada v1 elevada al cuadrado más la segunda coordenada v2 elevada al cuadrado. Entonces, esto es para calcular el módulo de un vector. Y ahora me diréis, ¿de dónde viene esto de un módulo de un vector? Un momento, un momento. Antes de empezar a de dónde viene el módulo de un vector, voy a explicarte que hemos visto ya en nuestro curso de vectores que podemos tener esto, k por un vector, es decir, un número por un vector que nos iba a dar otro vector más grande. Para saber cuál es k, para saber cuál es el módulo de esto, es decir, si yo tengo un vector, por ejemplo, tengo el k que es 3 y tengo un vector que es 1,2, tres veces el vector 1,2, ¿qué pasa? Que si quiero calcular el módulo de todo esto, tenemos que saber una cosa. Primero, tendría que ser esto, para calcular su módulo, sería el valor absoluto de k por el valor absoluto del vector o directamente lo que es lo mismo, el valor absoluto total de k por el vector. Simplemente esto. O podríamos hacer otra cosa. Primero, hallamos k por el vector que nos daría un número, lo que se nos daría en este caso tres veces el vector 1,2 nos daría 3,6. Este es el tres veces el vector 1,2. Pues muy bien, ¿cómo calcularíamos el módulo de este vector? Pues, podríamos hacer el módulo de 3 por el módulo de 1,2 o el módulo de 3 por 1,2 o también se puede hacer cuando ya hemos calculado esto de aquí, k por v, que nos da este vector de aquí, pues podemos también calcular directamente su módulo, que esto sería raíz cuadrada, voy a poner una flecha, raíz cuadrada de 3 al cuadrado que es 9 más 36 que es 6 al cuadrado y esto nos daría bla, bla, bla. También se podría calcular de esta manera, pero no nos va a hacer mucha falta porque esto es muy simple, tampoco es lógica. Simplemente hay que tener en cuenta esto, k por v, lo multiplicamos primero, llevamos su módulo después o hacemos el módulo de k por el módulo de v o el módulo de k por v que es exactamente lo mismo, el módulo del producto. Bueno, vamos a ver de dónde viene esto de la longitud que tiene un vector. Por ejemplo, vamos a situarnos en nuestro plano cartesiano, que yo que sé, tendrá hasta este tipo de coordenadas. Este es el vector, este es el vector u y queremos calcular su módulo, sabemos las coordenadas del vector u. Muy bien, queremos calcular su módulo. Como bien nos ayuda nuestro querido amigo Pitágoras con los triángulos rectángulos, podemos hallar su módulo. Vemos que si esto es totalmente perpendicular al eje x se nos forma un triángulo rectángulo por el cual tiene catetos y la hipotenusa que la hipotenusa corresponde a la longitud de, ¿vale? A la longitud de nuestro vector o lo que es lo mismo su módulo. Y ahora me preguntáis, ¿pues cómo se calcula esto? Pues muy sencillo sería el módulo de esto, de esta distancia de aquí a aquí. Imaginemos que el vector tiene de coordenadas, el vector u tiene de coordenadas, mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, imaginemos que tiene coordenadas 3, 5 y queremos calcular el módulo de u. Esta es la demostración, más bien dicho. Esta es la demostración de cómo vamos, de dónde sale esto de el módulo que corresponde con el valor absoluto. Muy bien. Esto sería de aquí a aquí tenemos un vector, tenemos un vector que es muy característico porque el vector, vamos a llamarle vector 1 que tiene de coordenadas tiene de coordenadas 3 de la x 0 de la y por el cual el módulo de este vector sería la raíz cuadrada de, vamos a poner una flecha aquí, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9 más 0 al cuadrado es 0, es decir, raíz de 9 que es 3. Vale. Su módulo es 3, este módulo es 3. Queremos calcular este módulo de aquí. Pues mira, sería el vector 2, esto es el vector 2, el vector 2 tiene de coordenadas tiene de coordenadas 0 de la x y 5 de la y, es decir, esto sería raíz cuadrada, el módulo sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado que es 0 más 25 que es 5 al cuadrado, raíz de 25 es 5, es decir, módulo 5. 5. Entonces, aquí se nos formaría un triángulo muy interesante que es este triángulo de aquí, de módulo 3, es decir, esto vale 3, esto vale 5. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Es decir, la hipotenusa sería el módulo de U, pues utilizando pitágoras. El módulo de U es esto al cuadrado, cateto al cuadrado, 25, mejor dicho, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. y el módulo de U al cuadrado. Vale, pues muy bien, entonces tenemos que el módulo de U es esto. Pues entonces, nos quedaría despejando aquí el módulo de U, módulo de U es lo mismo que más menos la raíz, pero menos no se pone porque no es negativo, la raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, las coordenadas del vector al cuadrado y dentro de la raíz. Eso sería el módulo de un vector. Gracias a Pitágoras. ¿Qué es el producto escalar? El producto escalar entre dos vectores U y V que forman un ángulo, ¿vale? El vector, el producto, perdón, entre estos dos vectores que se conoce como producto escalar es igual a el módulo de un vector, módulo del vector U por el módulo del vector V por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. antes de demostrar de dónde viene esto vamos a profundizar más dentro de este producto escalar. Vamos a fijarnos en esto. Os voy a decir que otra fórmula, fórmula podemos decir que tiene para calcular esto. Si no queremos hallar el módulo por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman o no nos dan los datos este producto también se puede hacer de otra manera. Es decir, este producto de U por V de estos dos vectores es teniendo en cuenta las coordenadas del vector U por ejemplo el vector U tiene de coordenadas U1 U2 coordenadas de la X coordenadas de las X coordenadas de las Y el vector V tiene de coordenadas V1 V2 pues se puede hacer este producto escalar como la coordenada de la U la coordenada X de la U por la coordenada V de la coordenada X de la V más la coordenada Y de la U por la coordenada Y de la V El producto escalar que es esto también se puede escribir este producto de estos dos vectores de esta manera la suma de el producto de sus coordenadas Eso es otra expresión del producto escalar expresión en coordenadas Muy sencillo Y ahora voy a deciros las propiedades que tiene este producto escalar Las propiedades que tiene el producto escalar son muy simples El producto escalar cumple la propiedad conmutativa Vector U por vector V es igual a vector V por vector U Cumple la propiedad conmutativa y también cumple la propiedad distributiva Vector U por vector V y o sea Vector U más vector V todo ello por vector V Pues como cumple la propiedad distributiva se cumple esto U por V más vector V por vector V Esto también se cumple Propiedad distributiva También esto es muy 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 interesante ¿Por qué? Cuando el producto escalar ¿Vale? Cuando tenemos un producto escalar entre U por V si estos dos vectores son perpendiculares el ángulo que se formará son de 90 grados es decir el módulo de U por el módulo de V por el coseno de 90 ¿Vale? coseno de 90 es 0 por lo que si coseno de 90 es 0 todo esto es 0 es decir si el producto escalar de dos vectores es igual a 0 estamos ante que el ángulo que forman esos dos vectores es 90 es decir son vectores perpendiculares eso es muy interesante saberlo si multiplicamos un vector por el mismo vector ¿Vale? un vector por sí mismo V por V ¿Cómo se haría esto? Pues claramente V por V se va a escribir de esta manera el módulo de V al cuadrado ¿Vale? ¿Cómo se llega a esto? Pues mira muy simple utilizando esto vector de V por valor absoluto de V por coseno de si son el mismo forman 0 grados de ángulo por lo tanto es coseno de 0 grados o lo que es lo mismo 1 y como esto es 1 módulo del vector V por módulo del vector V es módulo del vector V al cuadrado esa es una propiedad que también estaría bien saberla pero no es muy común que aparezca y ahora vamos a explicar de dónde viene esto del producto escalar la demostración un poco así rápida el producto escalar si queremos multiplicar estos dos vectores lo único que tenemos que hacer es vamos a formar aquí un triángulo rectángulo ¿vale? en triángulo rectángulo tenemos que el coseno el coseno de este ángulo de aquí va a ser el cateto o el cateto contiguo al ángulo es decir este de aquí al que vamos a llamar donde el vector U dividido entre el vector U ¿por qué quiero decir esto? porque el vector U se proyecta sobre el vector V dejándolo de esta manera estamos multiplicando que este cateto de aquí será la proyección del vector U es decir el cateto de aquí es la proyección lo que se proyecta proyección de U este es el cateto de proyección de U ya que tiras para arriba y si trazas una perpendicular al vector V que se corresponde con la altura de este triángulo estamos diciendo que la proyección visto desde arriba podríamos decir es sobre V es esta de aquí este cateto de aquí este cateto es coseno es igual a proyección de U entre proyección del vector U entre el vector U mira que bien si tenemos que multiplicar la proyección de U que es lo que se ve del vector U por V es decir tenemos que multiplicar el vector V por proyección de U lo voy a poner de esta manera proyección de U esto nos va a quedar despejando proyección de U nos quedaría que proyección del vector U es esto multiplicando a esto es decir coseno del ángulo por el vector U es decir V por proyección de U es lo mismo que V por U por el coseno del ángulo claro estamos multiplicando ¿vale? estamos multiplicando un vector por otro vector entonces tiene que ser esto como es un triángulo rectángulo el módulo es decir tiene que ser el módulo del vector V para que se pueda multiplicar por el módulo del vector U y para que esto se cumpla de aquí viene el producto escalar un poco demostrado la proyección de U tampoco es muy necesario pero por aquí viene el producto escalar En el vídeo de hoy vamos a ver las aplicaciones que tiene el producto escalar U por V es igual a módulo de U por módulo de V por el coseno del ángulo ¿qué aplicaciones tiene el producto escalar? la principal normalmente es hallar el ángulo que forman estos dos vectores ¿cómo lo podemos saber? pues mira despejando de aquí esto por lo que tenemos coseno del ángulo es decir el ángulo despejado es el vector U por el vector V dividido entre módulo del vector U por módulo del vector V así es como obtenemos que el coseno del ángulo que forman es el producto de los dos vectores dividido entre el producto de sus módulos esto es una expresión que tenemos que tener en cuenta pero se puede desarrollar más como hemos visto esto se puede desarrollar esto se puede desarrollar vamos a desarrollarlo esto nos quedaría si desarrollamos lo de arriba o queremos desarrollarlo más tenemos coseno del alfa es U por V esto era U1 por V1 es decir las coordenadas del vector U de las X por las coordenadas del vector V de las X más coordenadas del vector I de la U del vector U por coordenadas de las Y del vector V V2 dividido entre módulo del vector U pues la raíz de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado vale X e Y y esto multiplicado por la raíz cuadrada de V1 cuadrado más V2 al cuadrado entonces podemos dejarlo de esta manera o desarrollarlo de esta manera que es totalmente equivalente equivalente esto es para lo que se aplica el producto escalar por si alguien no lo ha entendido vamos a hallar cuál es el ángulo que forman estos dos vectores para ello vamos a aplicar estas dos fórmulas que son exactamente las mismas una sin desarrollar otra desarrollada vamos a utilizar la desarrollada en este caso el coseno del ángulo que forman es coordenada X de la U vale pues sería 2 por coordenada X de la V que es menos 5 más coordenada Y de la U que es 1 por coordenada Y de la V que es 1 esto está dividido entre la raíz cuadrada de esto al cuadrado 2 al cuadrado más 1 al cuadrado y le multiplicamos por la raíz de menos 5 al cuadrado más 1 al cuadrado por lo tanto aquí tenemos la operación que tenemos que realizar por lo tanto tenemos que coseno del ángulo alfa es 2 por menos 5 menos 10 más 1 por 1 1 dividido entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es 4 más 1 por la raíz cuadrada de 5 menos 5 al cuadrado que es 25 positivo más 1 vale entonces aquí obtenemos que el coseno del ángulo que se forma es menos 10 más 1 menos 9 dividido entre esto sería raíz de 5 por la raíz de 26 y aquí ya no podemos hacer mucho más lo único que podemos hacer es coger la calculadora y operar todo esto entonces obtenemos que el coseno del ángulo que se nos forma es menos 0,79 que si despejamos el coseno como coseno o arcoseno o coseno a lo menos 1 el ángulo finalmente que nos va a dar es de 142 grados 7 minutos y 30,06 segundos este es el ángulo que se nos va a formar entre estos dos vectores así es un ejemplo práctico de cómo calcular el ángulo entre dos vectores utilizando el producto escalar imaginemos que queremos calcular el punto medio de un segmento ¿vale? en un segmento entre estos dos puntos queremos calcular el punto medio entre estos dos puntos entre a y b imaginemos que a está aquí y b está aquí tenemos aquí a, aquí b y queremos calcular el punto medio que estará por aquí ¿cómo podemos calcularlo? primero tenemos que hacer el segmento ¿vale? el segmento o el vector ab vale, pues calculamos ab en este caso nos quedaría ab sería x2 menos x1 y2 menos y1 vale, una vez calculado el vector ab podemos hacer dos cosas recordemos que podíamos multiplicar un número por un vector es decir un vector por un número k por ab si ese número como era un número real lo ponemos como un medio es decir, la mitad el punto medio entre el punto a y el punto b o entre el vector ab el punto medio entre estos dos puntos será la mitad del vector que va desde a hasta b si encontramos la mitad del vector ab y la mitad del vector ab podemos encontrar el punto ¿cómo podemos hacer esto? pues poniendo un medio de ab si ponemos un medio del vector ab podemos encontrar el punto medio claro, un medio de ab partiendo desde un punto de ellos sí, a ver si tenemos un punto a y un punto b y trazamos ¿vale? el vector ab este es el vector ab el punto medio estará por aquí pues el vector ab es todo esto para calcular el punto medio entre estos dos puntos o el punto medio del vector podemos coger que la mitad del vector ab justamente coincidirá en el punto que estamos buscando pero claro no vale sólo poner un medio de ab eso estaría mal tendríamos que poner un medio de ab partiendo desde ¿qué punto? desde a porque es desde a hasta b partiendo desde a es decir si cogemos el punto a si al punto a le sumamos un medio el vector ab nos va a dar el punto que estamos buscando el punto medio que le vamos a llamar m así podemos calcular el punto medio de un vector o el punto medio entre dos puntos que están separados otra manera esta es una fórmula otra manera de buscar el punto medio entre estos dos puntos es una fórmula que nos puede servir para mucho la fórmula es la siguiente coordenada x de la a más coordenada x de la b entre dos coma esto es para calcular el punto m y coordenada y de la a más coordenada y de la b dividido entre dos de esta manera también se puede encontrar el punto medio m entre estos dos puntos ¿cómo saber si dos vectores son paralelos o perpendiculares? empecemos primero con los paralelos fijaos para saber si dos vectores son paralelos hay que tener en cuenta una cosa se tiene que cumplir una cosa muy interesante imaginemos que tenemos un vector u con coordenadas u1 u2 tenemos después un vector v con coordenadas v1 v2 y queremos saber si estos vectores son paralelos si queremos saber si estos vectores son paralelos lo único que hay que hacer es coordenada de la u por ejemplo dividido entre coordenada x coordenada x de la u entre coordenada x de la v y esto tiene que ser igual a coordenada y de la u es decir u2 dividido entre v2 coordenada de la x entre coordenada de la x tiene que ser igual a coordenada de la y entre coordenada de la y de esta manera vamos a averiguar si los vectores son paralelos pues se puede saber si son paralelos o no pongamos un ejemplo pongamos el ejemplo de que u tiene de coordenadas menos 2 8 y v tiene de coordenadas 1 menos 4 a simple vista puede parecer que hay alguna cierta similitud y la habrá pero no sabemos si son paralelos o no y lo queremos saber de una forma rápida para ello vamos a utilizar el método que hemos utilizado dividimos menos 2 entre 1 esto es igual a 8 entre menos 4 si se cumple esa igualdad es decir menos 2 entre 1 es menos 2 este menos se puede colocar delante de la fracción 8 entre 4 es 2 es decir menos 2 de menos 2 igual a menos 2 estos vectores son paralelos es decir tienen la misma dirección queremos saber ahora si son unos vectores perpendiculares ¿cómo calculamos los vectores perpendiculares? muy sencillo imaginemos que tenemos un vector u que tendrá de coordenadas u1 u2 y queremos tener un vector perpendicular a este vector u es decir que formen entre ellos un ángulo de 90 grados muy sencillo un vector perpendicular a u que puede ser v por ejemplo lo único que hay que hacer para formar este vector perpendicular es poner invertir las coordenadas es decir u2 y u1 y ahora a alguna de estas dos coordenadas le cambiamos el signo a cualquiera de las dos a esta por ejemplo y tendríamos ahora un vector perpendicular a u2 repito hay que rotar las coordenadas en nuestro vector nuevo hay que rotarlas donde pone u2 pues ahora lo metemos donde ponía 1 las rotamos y a una de ellas le tenemos que cambiar el signo da igual a cual a esta o a esta y tendríamos un vector perpendicular imaginemos que tenemos un vector u que sería 3 5 por ejemplo y queremos tener un vector perpendicular al vector u pues por ejemplo el vector perpendicular al vector u será rotando las coordenadas es decir 5,3 las hemos rotado y a cualquiera de los dos le cambiamos el signo ahora mismo le podemos cambiar al menos 3 pues mira tenemos un vector perpendicular a este vector u que es el vector v y lo hemos hecho de esta manera muy simple ahora vamos a explicar que es una recta y como se forma una recta y en los distintos y los distintos tipos de ecuaciones que hay para formar una recta muy bien ¿qué es una recta? una recta es una definición un poco simple un conjunto infinito de puntos ¿vale? puntos un conjunto infinito de puntos conocéis todos que una recta es esto una línea recta ¿qué? pero una recta en realidad es un conjunto infinito de puntos consecutivos es decir que están muy pegados a otros como son infinitos pues no hay problema conjunto de puntos consecutivos e infinitos ¿vale? que no forman entre ellos ningún ángulo ni ninguna curvatura y además esto sigue la misma dirección es decir la dirección sería esta de aquí tal y tal dirección hay una dirección que puede ser esta otra dirección que puede ser esta otra dirección que puede ser esta pero en este caso esta línea recta sigue una misma dirección es decir esos infinitos puntos consecutivos siguen todos una misma dirección eso se termina recta por lo tanto si es un conjunto infinito de puntos consecutivos para formar una recta solo nos hacen falta dos puntos es decir si tenemos un punto A y tenemos otro punto B podemos formar una recta es decir una línea que pase por A y por B teniendo que sea recta no vale hacer esto ni cosas raras vale esto no vale esto sería otra cosa una línea recta pasa por A y por B de forma de que forme un ángulo de 180 grados vale no tiene curvatura en este caso no tiene curvatura porque son 180 grados es decir esto es plano es una línea y encima recta vale tienen que formar estos 180 grados toda la recta se tiene que cumplir y va hasta el infinito no confundir con un segmento que un segmento se podría delimitar que fuera de A hasta B y solo fuera esto pero una línea recta es infinita eso también lo tenemos que saber pues como he dicho se puede formar una recta con solo dos puntos y para ello es muy interesante porque imaginémonos que tenemos un vector un vector un vector sería de A hasta B imaginemos que tenemos este vector el vector AB pues con un punto punto A y un vector que por ejemplo el vector lo represento aquí que es este de aquí por ejemplo AB también se puede representar una recta porque si esto lo traslado aquí coloco esto este origen donde el punto A y podemos decir que lo traslado zas por lo que aquí me quedaría el vector AB y como el vector AB tiene la misma dirección que la recta podemos decir que la recta es esta que pasa por encima del vector AB y por el punto A y tiene la misma dirección que el vector AB así se podría formar una recta con un punto y un vector o con dos puntos vamos a explicar qué tipo de ecuaciones hay en una recta aquí tenemos una recta representada en nuestro plano cartesiano imaginemos que es esta recta que pasa por el punto A por cierto las rectas se ponen o se escriben con números minúscula y normalmente suele ser RST T normalmente vale pues la recta R tiene aquí un punto y os voy a explicar un poco paso a paso las ecuaciones vectorial paramétrica continua os la voy a escribir ahí aquí os he puesto cuáles son los tipos de rectas que vamos a estudiar o vamos a formar todo a partir de esta de aquí a partir de esta vamos a sacar todas las demás por cierto la general va a ser una ecuación de una recta que vamos a utilizar muchísimo y en próximos vídeos también la utilizaremos la ecuación explícita normalmente también se utiliza bastante por lo cual es bastante común y la ecuación continua es me parece una de las mejores ya que es muy sencilla con un punto y un vector se hace en un pispas por lo tanto continuemos aquí tenemos nuestra recta vale ¿cómo podemos saber la ecuación de la recta? en toda recta sabemos que tenemos que tener un vector vale tenemos un punto pero para formar la ecuación necesitamos un vector de posición y un vector director ¿qué es un vector director? un vector director de una recta es un vector por el cual tiene la misma dirección que la recta es decir puede ser este perfectamente no podemos inventarnos cualquier vector director cualquiera de la recta que sea hasta aquí hasta el infinito para el otro lado en el sentido contrario nos da igual un vector director de una recta es este que voy a escribir como D ¿qué es un vector de posición? un vector de posición es un vector que parte del origen de coordenadas y acaba en un punto es decir su extremo es un punto por ejemplo mira un vector de posición sería este este es un vector de posición el vector este es el punto O que es el 00 00 y el vector OA un vector de posición bueno pues una vez tenemos un vector director de una recta y un vector de posición aquí en este extremo se nos va a formar yo que sé un punto P el que queramos el punto P va a ir variando en función de A es decir A es un punto fijo en nuestra recta imaginémoslo que no se puede mover y un punto P que se puede estar puede estar aquí si el vector tiene mayor longitud el punto puede estar aquí puede estar por aquí atrás puede estar por aquí donde nosotros queramos este punto puede ir variando y cumple la ecuación de la recta que es lo más importante vamos a colocar nuestro punto P por ejemplo aquí mismo punto P el punto P se ha trasladado ahora está aquí ¿cómo podemos hallar el punto P? como hemos recordado si os acordáis tenemos un vector el vector U y si multiplicamos K por el vector U es decir un número real con un vector nos sale un vector con la misma dirección distintas coordenadas pero dependiendo de qué valor le daremos a K porque este es el valor que le metemos nosotros el vector se va a ir modificando a nuestro gusto entonces para llegar al punto P si el vector D por ejemplo lo multiplico por T es decir T es un número real T pertenece a los números reales vale T por D no sabemos dónde está el punto P que por cierto vamos a ponerle coordenadas coordenadas X Y no sabemos dónde está el punto P bueno vamos a poner las coordenadas las coordenadas de A que imaginaos que tiene coordenadas AB por ejemplo pues entonces para llegar al punto P vale tenemos este vector de aquí que es T veces D es decir nuestro vector inicial que era cualquiera si le multiplicamos por una cantidad X es decir la que nosotros queramos una cantidad T donde T pertenece a los reales por ejemplo T puede valer raíz de 3 puede valer 2 puede valer menos 2 puede valer menos 10.000 por ejemplo T puede ser cualquier número claro si multiplicamos a nuestro vector D por T repito T pertenece a los reales nos va a salir este vector que llega justamente hasta este punto P que tenía coordenadas X Y entonces para sacar la ecuación de esta recta la ecuación de esta recta aquí lo que tenemos que hacer es simplemente esto por cierto como he dicho había un vector que era el vector OP que luego no lo voy a escribir pero lo voy a poner así en rayitas así 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 en discontinuo aquí tenemos este es el vector OP como podemos ver tenemos aquí un vector OA aquí tenemos un vector T veces D T veces D que es este de aquí y este vector OP es la suma de este más este para calcular el punto P para calcular el punto P o mejor dicho el vector OP que coincide justamente con las coordenadas de P si se debe de origen de coordenadas el vector OP tiene de coordenadas las del punto que esté distinto del punto de origen es decir este vector OP tiene las mismas coordenadas que P que serían X Y en todo caso para calcular el vector OP necesitamos el vector OA o A más T veces D es este vector de aquí que hemos dicho T veces es el vector director de la recta ya os explicaré que hay vectores normales o perpendiculares ¿vale? pero bueno en este caso esta sería nuestra ecuación de la recta para calcular el vector OP necesitamos OA más TD esta es la ecuación simplemente eso sabemos que OP es igual que P porque sale del origen de coordenadas entonces como P es XY pues esto sería XY XY es igual a OA pues mira OA tenía de coordenadas lo habíamos puesto antes que el punto A tenía de coordenadas AB entonces el OA como sale de la opción de coordenadas pues también tendrá de coordenadas AB es decir esto es AB más T veces que no lo sabemos ¿vale? T veces que es un número real por el vector director que este vector director imaginemos que tiene de coordenadas D1 D2 por ejemplo D1 D2 esta sería la ecuación vectorial de la recta ¿vale? el punto XY se saca a partir de un punto de nuestra recta más un número real que multiplica a un vector director de esa recta esta sería nuestra ecuación vectorial por esta por lo cual ya la tenemos completada la tenemos hecha esta es la teoría después viene la práctica como se puede ver ya vamos a pasar de lo aburrido a lo más interesante porque esto va a ser casi inmediato no hay que hacer más dibujos ni nada raro aquí es pues manipular esta ecuación de aquí ¿vale? y vamos sacando las distintas ecuaciones que se pueden hacer ¿vale? tenemos la vectorial concretada vamos a por la paramétrica la paramétrica como sabemos un punto cualquiera un punto P tiene coordenadas XY es decir X es una coordenada de las X y Y es la coordenada de las Y entonces esto tenemos un punto que es igual a otro punto más T por un vector director nos está sugiriendo que si igualamos las coordenadas de las X podemos sacar un sistema simplemente eso ¿por qué? no tiene nada que ver porque las comas nos separan eje de las X o sea coordenadas de las X con coordenadas de las Y pero antes de ello antes de hacer el paso que quiero hacer vamos a hacer este paso multiplicar este este número por el vector entonces nos quedaría que XY el punto XY es el punto A que teníamos que tenía coordenadas AB por ejemplo más esto por esto es decir de 1 por T coma de 2 por T muy bien una vez tenemos esto multiplicado ahora sí podemos igualar entonces esta coordenada de las X estará compuesta de esta de aquí más más esta de aquí entonces la coordenada de las X de nuestro punto P que es cualquiera será la coordenada de las X de nuestro punto de la recta es decir A más más de 1 por T de 1 por T y también sabemos que las que el punto en las coordenadas de las Y será igual a nuestro punto de la recta en las coordenadas de las Y que es B más más este más esto de aquí que también pertenece a las coordenadas de las Y de nuestro vector director entonces sería de 2 por T aquí tenemos dos incógnitas en estos casos nos tendrían que dar datos pero en este caso esto sería lo que podríamos sacar ¿qué hacemos ahora? un sistema lo ponemos como sistema y esta sería la ecuación paramétrica ¿vale? es simplemente despejar X con sus coordenadas de las X y la Y con sus coordenadas de las Y es y ya está nos quedaría de esta manera por lo tanto paramétrica completada ahora vamos a intentar sacar la ecuación continua vamos a hacer pasos muy interesantes para sacar la ecuación continua vamos a intentar ahora despejar esto de aquí esto despejamos esta en esta ecuación T en esta ecuación T en esta ecuación comencemos vamos a coger esta primero tenemos X es igual a A más D más D1 por T ¿vale? para despejar T primero restamos A en ambos miembros restamos A en ambos miembros aquí si se nos simplifica lo que nos queda que X menos A es igual a D1 por T muy bien ¿qué hacemos ahora para despejar T? pues tenemos que quitarnos D1 por lo tanto si dividimos ambos lados entre D1 que es la coordenada X del vector director y A es la coordenada X del punto pues se nos simplifica esto se nos va con esto y nos queda T despejada por lo tanto aquí nos queda T es igual a X menos A dividido entre D1 esta es la que queríamos sellar con la primera vamos con la segunda si nos vamos con la segunda vamos con Y pues tenemos que aquí despejar T tenemos Y es igual a B más D2 multiplicado por T restamos B en ambos miembros coordenada Y del punto que es este B nos quedaría Y menos B es igual a D2 por T queremos despejar T pues dividimos entre D2 ambos miembros por lo cual nos queda que T finalmente es Y menos B dividido entre D2 por lo tanto una vez despejado T como la T es la misma en ambas ecuaciones pues podemos decir que si T es esto y T es esto por lo cual son iguales aquí sacamos la ecuación continua si te vale esto si te vale esto y te vale esto pues esto Y menos B dividido entre D2 es igual a X menos A dividido entre D1 normalmente no se coloca así sino se coloca de esta manera primero se coloca esto y después esto es decir lo que se coloca normalmente es X menos A dividido entre D1 es igual a Y menos B dividido entre D2 esta sería la ecuación continua ahí lo tenemos ecuación continua de la recta muy bien ahora esto sí que tiene mucho sentido vamos a por nuestra ecuación punto pendiente para sacar nuestra ecuación punto pendiente lo único que hay que hacer lo único 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 es esto despejarlo esto, 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 esto eso entonces tenemos X menos A dividido entre D1 es igual a Y menos B dividido entre D2 para despejarnos Y menos B multiplicamos por D2 en ambos lados multiplicamos por D2 esto y esto se nos va lo que nos queda aquí abajo Y menos B es igual a esto de aquí D2 por aquí X menos A dividido entre D1 que esto es equivalente a lo que voy a poner ahora mismo fijaos está multiplicando arriba en el denominador puedo hacer esto D2 dividido entre D1 por X menos A este por lo coloco aquí X menos A muy bien voy a hacer un inciso aquí antes de pasar a la siguiente que por cierto esta es la ecuación punto pendiente que también la hemos completado fijaos esta es la ecuación punto pendiente D2 entre D1 vale por X menos A y es igual a Y menos B y aquí voy a hacer el inciso voy a copiar esto aquí y os explico tenemos la ecuación punto pendiente voy a parar aquí un momento ¿qué es esto? muy bien cuando hablamos de un vector director por ejemplo un vector de este tipo este vector respecto a nuestro eje de coordenadas por ejemplo vamos a poner que es este pues este es nuestro vector director ¿vale? nuestro vector director que tiene de coordenadas D2 D1 ¿qué es esto que tiene de coordenadas D2 y D1? pues que de coordenadas uy lo he puesto al revés D1 y D2 ¿qué significa esto de que tiene coordenadas D1 y D2? pues que del eje de las X se encuentra en una posición concreta es decir se encuentra a esta distancia del origen esto sería D1 la distancia en el eje de las X ¿vale? o la longitud en el eje de las X y la longitud en el eje de las Y será D2 ¿vale? porque si este es el eje de las X y este es el eje de las Y pues el vector sube de Y respecto de X es decir nuestro vector director podemos decir que es incremento de Y dividido entre incremento de X por lo que esto no es una A es un triángulo bueno por lo que longitud sería aquí de 1 y la longitud en cuanto al eje de las Y sería pues de 2 la segunda coordenada esto es lo que es un vector el vector director en este caso estamos trabajando con este vector director no tiene que ver pero bueno trabajamos con este vector director da igual que vector sea entonces la coordenada de las X es esta se encuentra a una distancia de D1 sobre el origen y sobre también su origen que sería esto sube D2 es decir sube hasta hasta aquí por ejemplo pero claro esto lo movemos aquí ya que es cuando se nos forma nuestro vector entonces entendiendo esto imaginémonos que este vector forma con nuestra nuestro eje de las X un ángulo que es ahora mismo la tangente la tangente de este ángulo la tangente de este ángulo es cateto opuesto dividido entre cateto contiguo adyacente por lo tanto estamos diciendo que tangente de un ángulo es D2 entre D1 esto es una cosa muy interesante que nos sale es decir en coordenadas de las Y del vector director entre coordenadas de las X del vector director es igual a tangente del ángulo que forma con nuestro origen por lo tanto esto es lo mismo que esto incremento de Y dividido entre incremento de X cuánto subo de Y o bajo dividido entre cuánto subo o bajo de X a esto se le llama pendiente M nosotros cuando vamos a por ejemplo un coche se desplaza por esta carretera de aquí la pendiente será pues una exacta es decir será esto entre esto en todo caso el ángulo que forma esa pendiente sería este todo tiene mucha relación bueno pues esto de incremento de Y dividido entre incremento de X se denomina M esto es el vector director digo que esto no es igual esto tiene relación con incremento de Y dividido entre incremento de X esto está mal no es igual sino que el vector director tiene relación con incremento de Y entre incremento de X basándonos en esto en todo caso a esto se le llama M es decir esto de aquí lo podemos sustituir por M que también es la tangente del ángulo muy bien chicos una vez que tenemos esto le vamos a sustituir en M por de 2 entre D1 es decir si nos dan un vector director de coordenadas por ejemplo un vector director de coordenadas 3, 4 queremos hallar la pendiente y nos dan un punto A por ejemplo que nos dan de la coordenadas ¿cuál es la pendiente de nuestra recta? si queréis saber la pendiente es tan sencillo como su pendiente es coordenada Y del vector director dividido entre coordenada X del vector director 4 tercios la pendiente es 4 tercios podemos sacar la pendiente a partir del vector director para sacar ahora la ecuación explícita una vez queremos sacar ya en término con el inciso vamos con la ecuación explícita ¿cómo podemos hallar la ecuación explícita? despejándola Y nuestro objetivo ahora es despejarla Y pues mira para despejarla Y tenemos que en este caso podemos sumar B en ambos miembros mira sumamos esto nos queda que Y es igual a esto por esto M por X MX menos M por A MA más B muy bien esta es la ecuación explícita sí pero nosotros no la conocemos así nosotros la conocemos de esta manera Y es igual a MX más N ¿y dónde está la N? pues fijaos qué casualidad que a esto que llaman N es decir al punto de corte con el eje Y muy bien es simplemente menos MA más B es decir esto de aquí incluyendo el menos es igual a N por eso sería más menos ¿vale? aquí parece que quitamos el signo pero en realidad se nos quedaría un más simplemente por lo tanto podemos decir que Y es igual a MX más esto que vale N pues MX más N esta es la ecuación explícita tal y como la conocemos completada nos queda una la ecuación general para hallar la ecuación general simplemente hay que dejar la ecuación que tenemos aquí de esta manera pues un conjunto de números bla 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 igual a cero hay que igualarla a cero ya os explicaré qué tipo es pues vale la igualamos a cero se nos quedaría si pasamos esto ¿vale? la escribimos otra vez y es igual a MX más N pues primero restamos MX en ambos miembros restamos MX en ambos miembros restamos N en ambos miembros restamos N en ambos miembros aquí se nos simplifica y se nos queda un cero y aquí lo que nos queda simplemente es menos MX más I menos N igual a cero podemos hacer ahora una cosa multiplicar por menos uno ambos lados menos uno por menos uno fijaos si aquí multiplico por menos uno me va a seguir quedando un cero y esto es igual a esto por menos uno es menos uno por menos MX es decir MX menos por menos más esto por esto es más por menos menos y la I menos por menos más uno por N N simplemente esto la ecuación general nunca la vemos de esta forma la vemos de la que la voy a escribir entonces si la vamos a ver de esta forma siempre AX más BI más T igual a cero siempre la vemos de esta forma ¿qué pasa? pues que estamos diciendo que la A equivale a la M ¿vale? la B tiene que equivaler a menos uno para que quede positivo y la C es igual a N por lo tanto esta sería la ecuación general también de la recta y aquí habríamos hallado nuestras ecuaciones de la recta todas ellas vamos allá las ecuaciones de la recta con estos dos puntos muy bien en este vídeo de aquí os dejo como se hallan paso a paso y muy bien explicado las ecuaciones de la recta todas muy bien para hallar una ecuación la primera ecuación de la recta que es la vectorial primero necesitamos un vector director aquí no tenemos ningún vector director una recta que pasa por el punto A y por el punto B pues un vector director por ejemplo es el vector AB por ejemplo vamos a hallar el vector AB mira el vector AB se halla de la siguiente manera coordenadas de B 2 le restamos las de A 2 menos 7 y ahora coordenadas I es de la B menos de la A es decir el vector director AB tiene de coordenadas mira menos 5 menos 1 muy bien una vez tenemos esto ya podemos hallar la vectorial entonces la vectorial sería pues un punto X y lo podemos hallar ¿vale? a través de un punto de la recta uno de estos dos por ejemplo el 2,2 2,2 más un número real que es T multiplicado por el vector director pues menos 5 menos 1 esta sería nuestra ecuación vectorial muy bien vamos a por la ecuación paramétrica pues igualamos X muy bien sería X es igual a coordenadas de las X 2 más T por menos 5 pues sería menos 5T esto sería más menos 5T es decir lo que nos queda menos 5T vamos con la I la I se nos queda como esto es igual a 2 más T por menos 1 es decir menos T más por menos menos es decir si nos queda 2 menos T ahí estamos como es una ecuación paramétrica lo podemos como sistema una vez tenemos esto para pasar a la continua lo único que hay que hacer es despejar la T como hemos visto en el vídeo que os dejé ahí tenemos la primera por ejemplo vamos a despejar T la primera sería X es igual a 2 menos 5T resto 2 en ambos lados me queda X menos 2 es igual a menos 5T por lo que para despejar T divido entre menos 5 y me queda T es igual a esto es decir T es igual a X menos 2 dividido entre menos 5 ya hemos despejado la T en la primera vamos a con la segunda la segunda es I es igual a 2 menos T resto 2 en ambos miembros me queda I menos 2 es igual a menos T ¿qué pasa? que menos T está negativo lo queremos tener positivo pues multiplico por menos 1 en ambos miembros y esto sería o divido entre menos 1 que es lo mismo si divido entre menos 1 también me sirve si divido entre menos 1 también me sirve por lo cual me quedaría menos por menos más es decir aquí obtengo la T positiva y aquí me quedaría I menos 2 dividido entre menos 1 como T es lo mismo pues lo igualo es decir tendríamos que X menos 2 dividido entre menos 5 es igual a I menos 2 dividido entre menos 1 esto sería la continua claro si no nos gustan los signos negativos los podemos poner los signos negativos arriba en el numerador y si queremos dejarlo muy bien muy bonito podríamos dejarlo de esta manera mira menos por todo esto sería menos X menos por menos más 2 dividido entre 5 esto es igual a esto por esto menos I menos por menos más 2 y como está dividido entre 1 pues no colocamos nada esta sería la ecuación continua bien hecha pero se puede dejar de cualquiera de las maneras ecuación continua vale para pasar ahora a la ecuación punto pendiente simplemente teníamos que dejarnos este numerador de arriba claro como estaba dividido entre uno pues era simplemente esto que habría que hacer en este caso de que hubiera un numerador un denominador aquí pues para dejarla en la punto pendiente este numerador o multiplicamos por el perdón habría que multiplicar por el denominador en ambos miembros para que se me simplifique y se me quede esto despejado es decir menos I más 2 es igual a esto menos X más 2 dividido entre 5 y que hacemos ahora ya lo tenemos esta sería la ecuación punto pendiente que sería básicamente la continua que nos ha quedado pocas veces pasa pues entonces pocas no algunas veces pasa entonces vamos a dejarlo mejor más bonito para que esta I sea positiva por lo menos pues multiplicamos por menos 1 en ambos lados multiplicamos por menos 1 aquí sería menos por menos más es decir I menos por más menos 1 por 2 2 y aquí nos quedaría esto menos 1 por el numerador por ejemplo nos quedaría X menos 2 así rapidillo esta sería la ecuación punto pendiente claro en la punto pendiente habría que hacer esto sería lo mismo pero hay una cosa que nos falta este X menos 2 vale es como si está multiplicando aquí y aquí hay un quinto aquí sería la ecuación sí punto pendiente sería un quinto por X menos 2 que es lo mismo que esto de aquí o sea sí básicamente lo mismo multiplico por menos 1 bueno esta sería la ecuación punto pendiente la tendríamos que vamos a hacer ahora para la explícita para hacer la explícita despejamos la Y esta de aquí por lo que nos quedaría Y menos 2 claro si sumamos 2 en ambos lados sumamos 2 en ambos lados nos quedaría un quinto por X menos 2 más 2 porque hemos sumado ambos miembros por 2 más 2 y aquí se nos simplifica nos queda esto por lo tanto Y es igual a esto por esto sería X un quinto por X pues un quinto de X un quinto por menos 2 menos 2 quintos y aquí habría que sumarle 2 este 2 lo voy a multiplicar por 1 y este 1 vamos a escribirlo de una forma que es 5 quintos vale pues entonces tendríamos Y es igual a un quinto de X menos 2 quintos más 2 por 5 10 quintos tenemos mismo denominador podemos operar ahí aquí tenemos Y es igual a un quinto de X un quinto sobre X mira menos 2 quintos más 10 quintos menos 2 más 10 más 8 más 8 quintos ecuación explícita ahí la tenemos ecuación explícita de nuestra recta y para hallar finalmente la general lo único que habría que hacer es esta Y pasarla aquí restando o todo esto pasarlo aquí aunque es mejor pasarla ahí sería un quinto de X si restamos ahora Y restamos Y en ambos lados se nos simplificaría y aquí se nos quedaría un 0 por lo cual vale nos quedaría vamos a copiarlo mejor un quinto más 8 quintos es igual a Y 8 dividido entre 5 es igual a Y resto Y en ambos miembros tas tas aquí me queda un 0 y me quedaría un quinto de X menos Y más 8 quintos es igual a 0 y esta sería la ecuación general vamos a ver de dónde sale esta fórmula la que voy a poner aquí distancia de un punto a la recta es valor absoluto de AX0 más B y sub más B por I sub 0 más C dividido entre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado esta es la fórmula que tenemos para hallar la distancia de un punto a una recta muy bien una vez que tenemos esto claro tenemos un punto Q por el cual es el punto donde corta este segmento que es perpendicular a la recta con nuestra recta punto Q con coordenadas X y después tenemos un punto P que es el que está distanciado de la recta y que tiene coordenadas X sub 0 y sub 0 vamos a hallar por ejemplo la distancia desde este punto hasta esta recta será el módulo de este vector el vector de aquí será por ejemplo QP tenemos el vector QP pues su módulo será la distancia la longitud que hay ¿vale? QP tendrá hay coordenadas X sub 0 menos X Y sub 0 menos Y vector QP sencillo mira vector N mira tenemos el vector N y tenemos el vector QP el vector QP es un vector paralelo al vector N ya que son paralelos ¿no? forman 90 grados con nuestra recta es decir son vectores perpendiculares a esta recta por lo cual son paralelos es decir este sería el vector QP que como son paralelos el ángulo que forman son 0 grados entonces si forman 0 grados entre ellos porque son paralelos podemos decir lo siguiente producto escalar producto escalar muy sencillo vector QP por el vector N va a ser igual a si os habéis estudiado el producto escalar y os lo sabéis ahí os dejo un vídeo donde os demuestro un poco el producto escalar y que ventajas tiene pues mira el producto escalar entre QP y PN va a ser igual a perdón QP y el vector normal N va a ser igual a el módulo del vector QP que el módulo del vector QP justamente es la distancia de aquí a aquí o de aquí a aquí o la longitud y que casualidad que es la distancia desde este punto hasta esta recta por lo tanto esto lo vamos a llamar la distancia que hay desde el punto a la recta bueno esto está multiplicado por el módulo del vector normal por el coseno del ángulo que forman que como son 0 grados pues nada coseno de 0 ¿qué coseno de 0? es 1 por trigonometría entonces por una parte tenemos esto vamos a reescribirlo un poco mejor QP por el vector normal va a ser igual a el módulo de QP que va a ser la distancia del punto P a la recta por módulo del vector normal si el vector normal tiene coordenadas AB ¿vale? el vector normal a esta recta es AB cogemos A y B ya simplemente un vector director a esta recta es menos BA con los coeficientes de la ecuación general entonces sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado A cuadrado más B cuadrado muy bien por una parte tenemos esto el producto escalar entre esto es esto había otra forma escribir el producto escalar que también nos sirve que el vector QP por el vector normal que tienen de coordenadas estas x0 menos x y 0 menos y multiplicado por AB que es el vector normal nos va a dar que el producto escalar entre ellos va a ser esto por esto más esto por esto es decir QP por el vector normal va a ser igual a A multiplicado por esta coordenada aquí x0 menos x más el B multiplicado por esto de aquí y 0 menos y simplemente eso nuestro producto escalar puede que nos salga negativo eso sería un gran problema que nos salga este producto de aquí negativo ya que la distancia es positiva por lo tanto para que no nos salga ningún valor negativo tenemos que poner que esto es el valor absoluto no hay ningún problema todo lo que está dentro del valor absoluto aunque sea negativo lo va a traspasar a positivo cuando salga del valor absoluto por lo tanto nos quedaría el valor absoluto de todo esto operamos un poco QP por el vector normal es el valor absoluto de A por x0 menos A por x más B por i0 menos bi permíteme reagrupar esto fíjate bi0 b por i0 b por i0 i sub 0 lo voy a colocar aquí más b por i sub 0 esto es una multiplicación por i sub 0 y ahora aquí era menos A x menos bi valor absoluto vamos a fijarnos en esto de aquí vayamos a una ecuación general una ecuación general de cualquier recta ecuación general de cualquier recta ax más bi más c igual a 0 ecuación general de cualquier recta ¿qué pasa? si restamos A x en ambos miembros restamos bi en ambos miembros mira si hacemos las dos cosas esto y esto se lo simplifica y se nos queda la c sola la c será menos A x menos bi que es justamente lo que tenemos aquí menos x menos bi por lo tanto esto es igual a c basándonos en una ecuación general de la recta por lo tanto aquí introduzco c como esto es c pues pongo aquí más c muy bien una vez tenemos todo esto pues simplemente tenemos que el producto escalar es este esto de aquí el producto escalar también es esto pues lo igualamos si esto es esto y esto es esto pues esto es igual a esto por lo tanto tenemos que la distancia entre el punto a una recta por la red cuadrada de A cuadrado más bi cuadrado tendrá que ser igual a esto valor absoluto de A x sub cero más b por i sub cero más c cerramos valor absoluto por lo tanto la distancia de un punto a una recta es hacer esto que hay que hacer aquí que es dividir a ambos miembros entre esta cantidad para despejar la distancia de un punto a una recta red cuadrada de A x A cuadrado más B cuadrado zas zas y obtenemos finalmente que la distancia de un punto a una recta va a ser igual a valor absoluto de A por x cero más B por i sub cero más c cerramos valor absoluto y lo dividimos entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado y esta nos quedaría la fórmula es decir la fórmula de la distancia de un punto a una recta demostrada para encontrar el punto simétrico a un punto es decir queremos encontrar el punto simétrico de A respecto de P ¿qué es esto del punto simétrico? muy simple imaginemos que una recta que pasa por P es como un espejo en este punto A estamos viendo un espejo el punto A está viendo este espejo de aquí imaginémoslo ¿vale? este espejo que es perpendicular al vector a P está viendo un espejo y en el espejo se reflejará una cosa la simetría se reflejará su simétrico entonces en este espejo se reflejará este punto pero a esta distancia es decir esto aquí por lo tanto el punto estará por aquí se reflejará no A sino A' el mismo punto a la misma distancia que P ¿vale? pero al otro lado del espejo eso es lo simétrico este es el simétrico de A respecto de P ¿por qué respecto de P? porque cuando decimos respecto de un punto respecto de P estamos diciendo que P actúa como nuestro espejo aquí se refleja A el punto A está aquí pues se refleja A' que es el punto que está reflejando nuestro espejo aquí está el punto A el reflejo es este de aquí el simétrico por lo tanto esto sería A' que por ejemplo tiene coordenadas X, Y y esto se puede calcular de varias formas el punto simétrico podemos calcular A, P ¿vale? podemos calcular A, P el vector A, P que tendrá coordenadas las que queramos y a este vector A, P lo multiplicamos por dos ¿vale? lo multiplicamos por dos tendremos el doble de A, P que sería este vector pero este vector puede estar en cualquier parte del espacio tenemos que ponerlo a partir de un punto de referencia es decir, el punto A es decir, si ponemos el punto A más dos veces A, P nos tendría que dar A' vamos a comprobarlo partimos del punto A que tiene coordenadas X, 1, Y, 1 le tenemos que sumar dos veces A, P y esto nos va a dar A' a este punto A le sumamos dos veces A, P que A, P será X, 2, menos X, 1 Y, 2, menos Y, 1 X, 2, menos X, 1 Y, 2 menos Y, 1 para darnos el punto A' que tendrá coordenadas X e Y por lo tanto vamos a obtener que X, 1 Y, 1 más 2 veces X, 2 menos 2 veces X, 1 coma 2 veces Y, 2 menos 2 veces Y, 1 y multiplicado al 2 por todo esto va a ser igual a X Y Uy, aquí me falta un 2 ahí está pues ahora sumamos X, 1 más esto esta X es igual a coordenadas de las X más coordenadas de las X es decir, tenemos vamos a colocarlo por aquí X es igual a X, 1 más estas coordenadas de las X del vector 2X, 2 2X, 2 menos 2 veces X, 1 menos 2 veces X, 1 y en las coordenadas de las Y vamos a tener Y, 1 más 2 veces Y, 2 menos 2 veces Y, 1 Mira, aquí la primera se va a simplificar porque, mira, X, 1 menos 2X, 1 nos quedará 2X, 2 menos X, 1 y el lado de abajo nos quedará que la Y será 2 veces Y, 2 menos Y, 1 que, por lo tanto esto es otra forma que no os había contado de expresar un punto simétrico a otro es decir, había otra fórmula y la he demostrado esta es la otra fórmula para calcular el punto X, Y en este caso sería A' vale, X, Y va a ser 2 veces esto aquí 2 veces X, 2 menos el punto este coma 2 veces Y, 2 menos Y, 1 esta es otra fórmula que se suele emplear para calcular el punto simétrico vale para calcular el punto X, Y es decir, el punto A' 2 veces X, 2 2 veces esta coordenada menos la coordenada de esta vale coma 2 veces la coordenada Y menos la coordenada del punto A la coordenada del punto A y también esta sería otra fórmula es decir, aquí tenemos dos fórmulas y se podrían hacer más métodos para hallarlo pero estas dos nos pueden servir dos fórmulas para calcular el punto simétrico a otro vamos a estudiar las posiciones relativas de dos rectas ¿qué es esto de posiciones relativas? no os leéis con el nombre es muy sencillo las posiciones relativas de dos rectas en este caso van a ser tres pueden ser paralelas dos rectas que sean paralelas es decir ningún punto de esta recta ninguno de estos infinitos puntos de esta recta coincide con ninguno de estos infinitos puntos de esta recta por lo cual nunca se van a cortar ningún punto de esta coincide con ningún punto de esta muy sencillo paralelas tenemos aparte de estas vamos a poner otra más las coincidentes las que pasan o las que son la misma recta es decir si tenemos una recta tenemos una ecuación de una recta y nos dan otra ecuación de una recta y nos dicen ¿hay una posición relativa? pues tenemos que intentar saber si son paralelas si son coincidentes es decir que la ecuación de la recta las ecuaciones de la recta coinciden entre sí ahora explicaré los truquitos que hay para saberlo ¿vale? coincidentes y vamos a hacer otro apartado más yo que sé por ejemplo esta secantes ni perpendiculares entraría dentro de secantes pero forma un ángulo de 90 grados en este caso no nos interesa secantes es que se cortan en un punto punto de corte ya está simplemente eso son secantes o paralelas o coincidentes cosas que voy a explicar paralelas como hemos dicho ningún punto de esta recta coincide con ningún punto de esta recta es decir si yo aquí hay un punto P es imposible que este punto P tenga que se pueda meter en la siguiente ecuación es decir si yo tengo la ecuación de una recta de esta recta tengo una ecuación de esta recta y tengo la ecuación de esta recta si meto este punto P en la otra ecuación de la recta no va a salir nada no va a funcionar después tenemos las coincidentes donde todos los puntos de las dos ecuaciones de la recta coinciden en las ecuaciones vale si subtilio puntos en las ecuaciones de la recta me van a dar el mismo resultado en ambas y tenemos las secantes las secantes cumplen que hay un punto donde se cortan las rectas por lo tanto va a haber una solución a un sistema es decir para saber el punto donde se cortan dos rectas que son secantes lo único que hay que hacer es ecuación de esta recta ecuación de esta recta y formamos un sistema un sistema de las ecuaciones y nos darán las coordenadas de este punto vamos a aprender los truquitos que hay para hallarlo para saber el truco general para saber cualquier cosa es coeficiente de la estos son los vectores de actores vale pero coeficiente de la dividido entre a' tiene que ser igual a p dividido entre c' tiene que ser igual a b' perdón tiene que ser igual a c dividido entre c' si se cumple esta igualdad cogiendo los coeficientes de nuestra ecuación general si dividimos esto entre esta esta entre este y esta entre este estamos en que son coincidentes porque son la misma son la es la misma ecuación por lo cual son coincidentes es decir si estas tres cosas son iguales tenemos una tenemos dos rectas que son coincidentes si tenemos esto c que es donde se corta al eje de las i es que era lo mismo que n estamos diciendo que si esto a dividido entre a' es igual a b dividido entre b' pero es distinto de c dividido entre c' estamos ante rectas paralelas ya que la coordenada que corta al eje de las i es mejor dicho c que es el punto donde el punto del eje i donde corta el eje de las i es no es igual no cumple la proporción con las demás coeficientes por lo cual estamos ante una recta paralela si pasa esto y claro para que sean secantes lo único que faltaría es que claramente la coordenada del eje x no va a coincidir 100% por lo cual nos queda esto que si a dividido entre primas es distinto de b dividido entre b' estamos ante que la recta las rectas serían secantes pues así es como adivinamos mediante truquitos los coeficientes estos de aquí como son o secantes o coincidentes o paralelas con este truquito tan interesante que quiero remarcar la cosa en las rectas secantes la pendiente es distinta es decir si hallamos la pendiente de una recta y la pendiente de otra recta y vemos que son distintas ya descartamos que sean paralelas o coincidentes solo nos queda que sean secantes ese también es otro truquito muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy que sean secantes